Esto es un mensaje para deciros que esto es un directo resubido de Twitch, ¿vale? Voy a estar haciendo directos en Twitch, hemos empezado una serie con el Borussia Dortmund y bueno, pues más adelante pues iremos seguramente haciendo otras temporadas con otros equipos y más cosas en Twitch. Mi canal de Twitch en la descripción, te tenéis por ahí publicaciones donde os redirecciona a ese canal y nada, pues como digo, esto es un directo resubido, así que bueno, interpretad que es un directo y por eso quizás pues no es tan dinámico como puede ser un vídeo de modo carrera normal. Así que nada, espero que os guste, si queréis más dejádmelo en comentarios y nos vemos en la próxima. Adiós. Bienvenidos a este nuevo directo. Bienvenidos al directo, bienvenidos a un nuevo directo hoy maravilloso con el Borussia Dortmund. Vamos a continuar con la serie, con este modo carrera Twitch. Episodio 8, si no me equivoco, el de hoy. No está nada mal ya, ¿eh? Estamos bastante bien. Hoy tenemos un episodio interesante, ayer no, el último directo fue hace un par de días, fue el domingo. Comenzando ya la temporada, ¿vale? Ya terminamos el mercado y comenzamos la temporada y bueno, pues hoy nos metemos ya un poco más en serio, ¿no? Hemos empezado bien realmente, hemos ganado 4 partidos de 5 en Liga. Con una sola derrota contra el Hannover. En Champions hemos ganado al Ajax y bueno, pues lo que son los partidos estos de Supercopa los jugamos los dos y los hemos ganado los dos también. Así que de momento hemos tenido un buen comienzo. La verdad es que sí. Saludos a Mircea. Saludos a Mircea. Y además estamos con la selección alemana, acabamos el directo con la selección alemana. La verdad es que ayer acabamos bastante bien, tío. Otra vez he dicho ayer, no, el último directo que fue el domingo. Domingo acabamos bastante, bastante bien, la verdad. Este es el equipo que tenemos después del mercado con extraer cosa a la portería. Semedo, Jiménez, Romagnoli y Mendy en defensa. Fabiño, Coque y Deleali en el medio y arriba Brahim y Jovic y Royce. Es un equipo interesante, es un equipo bastante, bastante interesante. Tenemos jugadores para vender, de hecho creo que ya he vendido alguno, pero de cara al siguiente mercado, así que no podemos hacer nada. Y aquí tenemos a los suplentes, con Hor, en la defensa Ashraf, Diayo, Kanji, Reilon, Weigel, Gotze y Dahoud en el medio. Y arriba Sancho, Larnsen y Mbolo. Tenemos un equipo muy interesante y un equipo con el que vamos a comenzar ya, no vamos a esperar más. ¿Para qué? Tenemos además la selección alemana, por cierto. Y ya he hecho mis dos onces en la selección alemana, ¿vale? Porque había encontrado un once con un 5-3-2, creo que era. Cinco defensa seguro, y creo que sí, creo que era un 5-3-2 lo que tenía Alemania. He puesto 4-3-3 contención, que usamos siempre. Y he convocado lo que a mí me parecen los mejores jugadores alemanes del momento. Hay jugadores de nuestro equipo. Está, por ejemplo, Royce, está... Tampoco hay muchos, ¿eh? Está Royce, está Gotze, Dahoud... Y poco más, la verdad. Deberíamos de fichar más alemanes, tío. Deberíamos fichar más alemanes aquí en el Dortmund. Pero bueno, ya lo iremos viendo poco a poco. Comenzamos contra Leintranz. Voy a venir a dar el calendario un segundo. Hay Champions después, ¿eh? Después de Leintranz jugamos contra el Atlético de Madrid. Vamos con los suplentes. Sí, venga, vamos con los suplentes, tío. A ver qué son capaces de hacer contra Leintranz. No es mal equipo Leintranz. Y eso es lo que no me gusta, la verdad. Podría haber sido este un partido fácil, tío. Pero no, no es un partido fácil, es el Leintranz. Aunque sí confío en los suplentes, tío. Suplentes, ganad el partido, por favor. Los titulares tenían que descansar, ¿vale? Eso es evidente. Marca Gozze. Marca Gozze. Vale, me gusta, sí. Vale. No, no vale, no vale. Tiene que marcar Aler. Muy bien. Un aplauso para Aler. ¿Quién es Aler, tío? ¿Por qué? ¿Por qué marca Aler? Hostia, tío. En el 82. Es que... No podíamos empezar en casa con una victoria tranquila, tío. No, pues no. Pues no, tenía que llegar Aler para marcar y jodernos. Aler. No, pues Aler tiene 82 de media, eh. Aler no está nada mal. Pero que no, no, tío. No, no. No se ha jodido. No se ha jodido ya dos puntos aquí nada más empezar el episodio de gratis, la verdad. Con un goleón 82. Tenemos mensajes. Oferta por Kerr. Por Kerr. No sé cuántas ofertas se ha aceptado ya, pero cinco, seis... Y no se ha ido. Y Bakir seis semanas fuera. Bakir, que es un reserva. Este jugador es que a mí no me interesa nada. Pero se ha lesionado seis semanas. Hay que poner a alguien ahí. Vamos a poner a Amacius. Bueno, como reserva tenemos a Joao Félix. Que lo fichamos en el anterior episodio. Podía fichar el Everkusen. Al final lo acabamos fichando nosotros. Se lo robamos. Y bueno, pues es un fichaje de futuro, ¿no? Es un fichaje de futuro. Ahora mismo no está teniendo mucha importancia. Pero puede que la tenga. Si hay lesiones, si hay sanciones, si hay cosas, ¿no? Bueno, si hay sanciones no, porque es un partido. Pero si hay lesiones sí que tendrá importancia seguro. Joao Félix. Informe del filial no me interesa en este momento. Y lo he ruido de prensa tampoco. Partido contra el Atlético. Hemos empezado mal. Vamos a ver si mejoramos ahora. Jiménez está sancionado. Y también ha subido de media. Ha subido de media Jiménez. De Leali también. Y no me he fijado si alguno más. Vamos contra el Atlético de Madrid. Jugamos en el Metropolitano. El segundo partido de esta fase de grupos de Champions. Y el segundo partido también de este directo. Y marca De Leali. Marca De Leali, ¿vale? De Leali no estaba rindiendo demasiado. Pues llega el Atlético y marca. Bien. Empata Rabiot. Y a Mendy lo expulsan en el minuto 33. En 11 minutos le han sacado dos amarillas y lo han expulsado. ¿Qué haces, Mendy? ¿A qué juegas, tío? No sé a qué juega Mendy. Tenemos, por cierto, dos jugadores ex del Atlético. Claro, gana el Atlético de Madrid. Estoy por quitar el directo y volver a empezar. Porque lo de Leali antes era en el 82. Y otra vez en el 82. Diego Costa ahora. Pues me toca los huevos, la verdad. Y encima con una expulsión de Mendy. Que nadie entiende. ¿Por qué una expulsión de Mendy en 11 minutos? ¿A qué juegas? ¿A qué juega Mendy, tío? Vaya dos partidos para comenzar hoy, eh. Mira que estaba diciendo que íbamos bien. Porque es que íbamos bien. Es una realidad que íbamos bien. Pero llega ahora dos partidos aquí seguidos. De dos goles en el 82. Y empatamos contra el Eintrans. Y ahora perdemos contra el Atlético de Madrid. Muy bien. No, en serio, muy bien. 82, como la media de Aller. Sí, sí, hoy es el día del 82. Hoy es el día del 82. El Eintrans era en el 82. Con gol de Aller. Y el Atlético de Madrid era en el 82. Con gol de Costa. Menudo asco, tío. Menudo asco, en serio. Voy a dejar esta convocatoria, ¿vale? Porque lo estuve mirando ya fuera de cámara. Ya tengo la selección preparada. Otra vez a por la Europa League. No, espero que no. A ver. No es buena la derrota, evidentemente. Pero creo que todavía tenemos posibilidades de... De seguir en Champions. ¿Estáis viendo eso? ¿Me está diciendo el juego que puedo... Que el valor de mercado que hay que hacer está entre 57 y 84 millones? Que se ha fumado el juego, tío. No, en serio. Ea, que... Gente de Ea. Que os habéis fumado, tío. Voy a pedir 62 y medio de mínimo. 75. Voy a pedir 75. El juego me estaba diciendo hasta 84. 84 era... Bueno, 80 y pico. Pido 75. Oye, por probar que no sea. No creo que paguen tanto. Ni de coña. Solo espero que no rechacen, en serio. Es lo único que espero. Que no rechacen. Vale, tenemos aquí al Hertha como siguiente rival. Vamos a echar un ojo al calendario. Vale, después de esto hay un parón de selecciones. Así que nada. Aquí por titular... Que bueno, es lo que digo siempre. Aquí por titular no te garantiza ganar fuera de casa. En casa, sí. Casi siempre. Pero fuera, nunca. Es que... Es lo que he dicho muchas veces. Estoy seguro de que me hago un equipo entero de 99 de media. Y es capaz un equipo de cuarta división ganarme en casa, tío. Es capaz del equipo de cuarta división de ganarme. Ha marcado Kopke. No sé quién es Kopke. Ha empatado Royce. Voy a buscar a Kopke. Marca Kamano. No, no, no. Hoy tenemos el día. Hoy tenemos el día de que Ea no quiere que gane yo ni un solo partido. Venga, un aplauso para el Hertha ahora. Kopke, 71 de media. Hoy tenemos el día de que Ea no quiere que gane yo ni un solo partido. Veníamos en una racha... Impresionante. Impresionante. Llevábamos seis partidos de liga, ¿no? No, llevábamos cinco partidos de liga. Y uno de Champions. Llevábamos seis partidos. Y de los seis partidos habíamos ganado cinco. Llega este directo. Empate contra el Intranche en el 82. Derrota contra el Atlético en el 82. Y derrota contra el Hertha. Con gol de Kopke. 71 de media. No, pues muy bien. Para que luego la gente diga que esto no está preparado. Bueno, tampoco. No he visto a nadie decir que esto no está preparado. Que estas cosas no están preparadas. Yo siempre lo he comentado de esto y nunca he visto a nadie que me haya dicho que esto no está preparado. Es que, es que está preparado. Es que, ¿lo ves? Está preparado, tío. Está completamente preparado. ¿Hemos vendido a Kerr? Hemos vendido a Kerr, tío. Hemos vendido a Kerr. Hemos conseguido vender uno de estos jugadores que son pesados y que no nos sirven de nada. Vamos contra Bulgaria. Bulgaria, tío. Somos la selección alemana y nos enfrentamos a Bulgaria. No vamos a ganar a Bulgaria. Viendo cómo se están dando los resultados de hoy, no ganamos a Bulgaria. Bulgaria con 10. No vamos a ganar a Bulgaria. Bulgaria falla un penalti. Da igual. No vamos a ganar a Bulgaria. Marca Volán. No vamos a ganar a Bulgaria. Bueno, igual hay que hacer esto, ¿no? Igual hay que hacer el antigafe, ¿no? El contragafe. Igual hay que hacer eso, ¿no? El contragafe. No lo sé. Igual hay que hacer el contragafe y así ganamos los partidos. No sé. Le han expulsado un jugador a Bulgaria, han fallado un penalti y hemos ganado a los otros. Igual hay que hacer el contragafe para ganar. No lo sé. Vamos a probar ahora contra... Bueno, es que probar contra Rumanía en casa. Es que a Rumanía le vamos a ganar en casa seguro. A ver, porque de aquí me han quitado al señor Pineda, que estaba entrenándolo. Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a poner a Neumann, por ejemplo. No hay jugadores tampoco en el filial, ¿no? No hay muchos. Esos dos están entrenando. Neumann... No tengo más jugadores para entrenar, tío. Podría entrenar a Valerdi, pero el objetivo es vender a Valerdi y no entrenarlo. Podría entrenar a Kerr, pero el objetivo es venderlo. De hecho, ya está vendido. No tiene sentido entrenarlo. Vamos a ponerle otro entrenamiento a uno de estos dos. A Wolf, por ejemplo. No sé cuál tiene más potencial, ¿eh? No, no tengo ni idea. Y nos queda otro. Mira, pues se lo ponemos al otro y ya está. Joder, tío. Todos los entrenamientos para estos jugadores. Cuando acabe lo de la selección pondré a Pineda otra vez, pero vamos, a Pineda ya no le queda mucho tampoco para subir a 80, así que se quedarán estos jugadores. ¿Por qué Joao Félix? Claro, Joao Félix tiene también menos 80. Podría poner a entrenar a Joao Félix. Lo que pasa es que ahora estará con la selección, supongo. Vale, jugamos contra Rumanía. Y iba a decir, vamos a hacer el contragafe aquí. No, aquí no tiene sentido hacer el contragafe porque es un partido contra Rumanía. Es que vamos a ganar sí o sí, ¿no? No hay nada que hacer. Bueno, estos son vistosos. Bueno, pues mira, hemos ganado a Bulgaria afuera. Y vamos a ganar a Rumanía ahora, pero... No son selecciones de nivel. Estos partidos no nos sirven para nada. De hecho, voy a saltarlo porque es que... Estos partidos no nos sirven para nada, tío. Es evidente que vamos a ganar a Rumanía. La cosa es ver el nivel contra selecciones de nivel. Nunca mejor dicho. Bueno, a ver, vamos a ver... Mathius. Mathius, mira, ha conseguido vender a Kera. ¿Te vas tú también? Sería increíble. Lo de Alcácer, por cierto, sigue ahí en el aire. No sé. El Chelsea no responde. No sé. Después yo para responder... Yo tengo tres días, ¿no? Cuatro o cinco. Y los equipos tienen aquí tiempo infinito. ¿Tus series de FIFA 16 son las mejores junto con las de este año? Pues muchas gracias, Ebristo. Las de FIFA 16 fueron bastante buenas. La verdad es que sí. El Colonia. ¿Qué hacemos con el Colonia? ¿Qué hacemos con el Colonia? Tenemos aquí al Dinamo de Kiev. Tenemos aquí al Dinamo de Kiev. Sábado-Miercoles. Es que la combinación sábado-Miercoles es buena. Es apta para que jueguen titulares ambos partidos. Vamos contra el Colonia, venga. Venimos de... Tres partidos seguidos sin ganar. Con el Dortmund. Con Alemania hemos ganado a los dos, pero con el Dortmund llevamos tres partidos seguidos sin ganar. ¿Ganaremos al Colonia en casa? Es evidente que sí, pero bueno, no... Con este juego yo ya no sé lo que es evidente y lo que no. Lleva una semana, tío. La última semana... En los vídeos que he grabado en Modo Carrera que vais a ver durante esta semana... Es que no sé, tío. Lleva una semana el juego jodiéndome, tío, pero de una forma increíble. Bueno, lo del comienzo de este episodio ha sido increíble, ¿no? Ha sido una locura eso. Brahimi ha marcado un gol y Royce ha hecho un doblete y el Hamburgo ha empatado con el Bayern. Vale, mira, pues el Bayern se deja puntos, tío. Es lo único bueno de esta jornada. Vale, el Atlético de Madrid está líder ahora mismo con cuatro puntos. El Atlético de Madrid ha empatado con el Dinamo de Kiev. Es clave que nosotros no fallemos contra el Dinamo de Kiev, pero claro. Para ello dependemos del maravilloso juego este, así que está complicado el tema. Vamos a entrenar a Pineda y vamos a entrenar a Joao Félix. Joao Félix, que no lo tenía entrenando antes, ¿eh? Vamos a dejarlo así, vamos a dejar a Pineda solo con un entrenamiento porque en total está al 79, tío. No le queda mucho para llegar a 80. Vale, vamos a mirar que es lo siguiente. Tres mensajes. ¡Ojo! 67 millones por Alcácer, ¿eh? Por cierto, no lo he comentado, pero ya están activadas las suscripciones al canal de Twitch. Ya podéis suscribiros al canal de Twitch y ya podéis enviar beats. Así que, bueno, tenéis esas opciones ahí y los que lo hagáis, los que os suscribáis o los que enviéis beats, participaréis en la serie de suscriptores que empieza la semana que viene. Eh, no, no empieza la semana que viene, estamos a martes, empieza este sábado. Empieza este sábado. Vale, 67 millones está dispuesto a pagar el Chelsea, vamos a aceptar, evidentemente. Y ojo porque ya son 67 millones. Más. Vamos a ir a la historial de traspasos para recortar cifras exactas. Son 67 más 35 de Goetze, más otros 40 de Witzel. ¡Ojo! Ojo porque en el mercado de invierno vamos a hacer un fichaje gordo, ¿eh? En el mercado de invierno se tiene que venir fichaje gordo. No sé para qué posición lo haremos, pero se tiene que venir fichaje gordo. Pero igual más de uno, ¿eh? Igual más de uno porque vamos a tener un presupuesto muy, muy interesante. Rueda de prensa y partido contra Dinamo de Kiev en casa. Vale, en casa me gusta. A ver, en casa me gusta, tendremos que jugar fuera, ¿no? Pero... Bien, es bien que juguemos en casa ahora que estamos en una racha de malos resultados, la verdad. A pesar de haber ganado a Colonia. Dinamo de Kiev, tenemos que ganar. Es evidente, ¿no? Bueno, si no ganamos al Dinamo de Kiev, nos vamos a la Europa League directos, ¿eh? Aunque queden tres partidos, si no ganamos ahora al Dinamo de Kiev, vamos a la Europa League directos. Así que dejémonos de tonterías. El Dinamo de Kiev es inferior. Y jugamos en casa, no me jodas. Sí, ¿sabes? Gol de Marco Reus y gol de Jovic. Vale, se acabó el partido. No, pues, pues no se acabó, no se acabó porque Dele Alli quería darle emoción. Dele Alli quería darle emoción, tío. Antes expulsan a Mendy, ahora expulsan a Dele Alli. La cantidad de expulsiones que hay en los partidos simulados no tiene sentido. Y tampoco tiene sentido que nos expulsen a Dele Alli y marquemos el tercero y el cuarto. Ha marcado Brahim el tercero, Reus el cuarto. Y Brahim el quinto. Pues nada, 5-0 al Dinamo de Kiev. Que es un resultado que nos viene bien, ¿eh? Tampoco me voy a quejar. Nos viene bien golear para aumentar la diferencia de goles. Porque en caso de empate, pues, será importante esa diferencia de goles. Vale, bien, me gusta, me gusta. Habrá que... Habrá que ver. Bueno, hemos ganado dos partidos de tres en esta primera vuelta. No lo hemos hecho mal, pero claro. Hay que tener en cuenta que... Nos hemos enfrentado a Jaxi y Dinamo de Kiev en casa. O sea, nos queda una segunda vuelta en la que tendremos que jugar fuera contra el Ajax, fuera contra el Dinamo de Kiev y en casa contra el Atlético de Madrid. Que será un partido muy complicado y seguramente decisivo para estar en los octavos. Tenemos ahí partido contra el Augsburgo. Vamos a ver cómo administramos esto. Aquí tenemos ya el Dinamo de Kiev, ¿eh? La siguiente jornada es contra el Dinamo de Kiev fuera. Y ahí tenéis la clasificación. El Atlético de Madrid... ¿Qué ha pasado con el Atlético de Madrid? Ha perdido. El Atlético ha perdido contra el Ajax. Eso es bueno, ¿eh? Eso es muy bueno. ¿O no? No sé si nos viene mejor que gane el Ajax o que gane el Atlético. Porque si el... Claro, nos habría venido bien si el Atlético hubiese... Si el Atlético, por ejemplo, hace pleno de victorias, pues ya el Atlético hace que el Ajax pierda dos partidos. Ahora que ha ganado es el Ajax. Y va a haber ahí... Va a haber ahí una disputa interesante hasta el final, ¿eh? El Bayern en la sede. Sí, el Bayern no está demasiado bien. Lo que estoy mirando es esto. ¿Nos ha tocado la copa en primera ronda afuera? Creo que esto ya nos pasó la pasada temporada y quedamos fuera de la copa. En primera ronda. Vamos con los suplentes contra el Augsburgo. En Liga no es que estemos demasiado bien. A ver, estamos primero, pero no estamos demasiado bien. Pero... No me gustaría caer en primera ronda de copa. Que es algo que puede pasar, ¿eh? Es que aunque vayamos con los titulares y aunque nos enfrentemos a un equipo de segunda o de tercera... Es que... Yo no me fío nada. Absolutamente nada. Qué mala suerte, tío. Amarilla para la hood. Gotze falla un penalti. ¿Y después qué pasa? ¿Que te has enfadado, Gotze? ¿Y te has sacado una amarilla? No sé. Abarcado Sancho. Marca Luis Felipe. Yo creo que jamás en la vida he visto Felipe así escrito, ¿eh? Sancho ha abarcado el segundo y Sancho nos da la victoria, tío. Sancho tirando del equipo suplente, de verdad. Voy a buscar a este jugador, tío. No me suena nada. Yo no he visto Felipe así escrito en la vida. ¿Quién es este jugador? Luis Felipe es del Sporting de Portugal. Sporting de Lisboa. No sé, tío. No había visto yo Felipe así escrito en la vida. Yo me doy carrera con el Liverpool en segunda ronda con los suplentes contra un equipo de mierda. Era local y me ganan en penaltis. Si es que... Hay cosas muy raras, tío. La simulación a veces. Hay cosas muy raras. Seguimos entrenando a estos jugadores. Podríamos cambiar quizá los entrenamientos y poner a... A este que hemos fichado nuevo, para el filial. Que tenía muy buena media. ¿Con cuánta media ha salido exactamente? Vamos a mirarlo. No, pues no ha salido con buena media. Supongo que es este. Robert Mayer. 59. En fin. Alcácer vendido. 67 millones. Vale, pues hemos vendido a Alcácer. Hemos vendido a Wichel. Y hemos vendido a Gotze. Los tres jugadores que estaban transferibles. Y que no conseguimos vender en el mercado pasado. ¿Con esto se nos queda algún reserva por vender? Sí, se nos quedará alguno de estos mierdas, ¿no? Se nos quedará alguno de estos 60 de media. Del Dormund. Original. Pero creo que ya no son importantes. Yo creo que ya no nos queda ninguno por vender. Cosa que me gusta bastante. La cosa es que Gotze ahora mismo es suplente. Marca Stahl. Para el Unterhatching. ¿Qué equipo es este, tío? Empata Semedo. Voy a buscar este equipo para ver si está en segunda o en tercera. Unterhatching. Equipo de tercera alemana, ¿eh? Equipo de tercera alemana. Ha marcado Reus el 1-2. Es Wabler. Ha marcado el 2-2. Equipo de tercera alemana. Vuelvo a recordar, ¿eh? Aquí hay prórroga o penaltis directos. No, hay prórroga. Marca Schimmer. Equipo de tercera alemana. Me va a echar, ¿eh? Empata Brahimmi. Me echan penaltis. Qué mierda de juego, en serio. Qué mierda de juego. Es que es una mierda de juego, tío. Tío, tengo que hacer los emotes, tío. Tengo los emotes para el chat de YouTube. Tengo que hacer los emotes personalizados para aquí, para el chat de Twitch. Y ahora mismo podría poner el emoto de Factor Casa en el chat. Nada, Factor Casa. No podemos hacer nada. ¿Qué hago yo contra eso? Ala, y encima lesióname. Que no he sido en el partido. Que me lo lesiones después de ese partido al portero titular tres meses. ¿Qué hago contra eso, tío? 3-3 contra un equipo de tercera división alemana. Es que es flipante, tío. Es que es flipante. Yo no puedo hacer nada, yo no puedo hacer nada. No hemos perdido el partido. La cosa es que no hemos perdido el partido. Hemos perdido en penaltis. Pero lo que es el partido ha acabado en empate. Ha acabado el partido en empate y ha acabado la prórroga en empate. Hemos perdido en penaltis. Que los penaltis son completamente aleatorios. Bueno, completamente aleatorios no. Tiene, yo creo que son un 70-30 o un 80-20 de que gane el equipo de casa. Los penaltis. Nada, no puedo hacer nada. No se acaba de echar un equipo de tercera alemana en primera ronda de Copa. Pero es que esto ya pasó, ¿eh? La pasada temporada, bueno, no sé qué equipo fue exactamente. Pero ya no se ha hecho un equipo de este tipo. No se ha hecho un equipo de mierda también en primera ronda. En fin. No, no puedo hacer nada. Además hemos ido con el equipo titular, ¿eh? Hemos ido con todo a por ese partido. Y no ha habido forma, tío. No ha habido forma. Pues nada, pues otra temporada sin Copa. Nos tendremos que centrar en la Liga y, por supuesto, en la Champions. Primero la Liga, con este partido contra Werder Bremen. Después Champions contra el Dinamo de Kiev. Partido clave. Partido muy clave el del Dinamo de Kiev. Porque es fuera. Y como perdamos, vamos a dar la bienvenida a la Europa League de nuevo. Marca Larsen en bolo el segundo. Vale, parece que vamos a ganar a Werder Bremen. De momento la Liga no nos está yendo mal. Pero hay que tener mucho cuidado con el partido que viene ahora de Champions, ¿eh? El partido que viene ahora de Champions es clave. Decía antes que habíamos vendido al Goethe, que es suplente. Pero su sustituto será Sergio Gómez. La cosa es que Sergio Gómez no está en plantilla, así que habrá que recuperarlo. Pero vamos, no creo que nos cueste mucho. Ahí veis al Ajax. El Ajax ha ganado dos partidos. Entiendo que el Ajax ha jugado dos partidos en casa. Uno contra el Atlético. Y el otro contra el Dinamo de Kiev. Después estamos nosotros, que también hemos jugado dos en casa. Y el Atlético y el Dinamo de Kiev habrán jugado solo uno. Entiendo, entiendo, no lo sé. Lo que está claro es que el Atlético de Madrid fuera leído mal, ¿no? Al Atlético de Madrid fuera leído mal. Ha empatado con el Dinamo de Kiev y ha perdido contra el Ajax. El Atlético de Madrid ha hecho una mala primera vuelta. A pesar de que tiene cuatro puntos y está solo a dos, ha hecho una mala primera vuelta. Lo que pasa es que ahora le viene una segunda vuelta fácil. Le viene una segunda vuelta fácil, con un partido en casa contra el Ajax, otro en casa contra el Dinamo de Kiev. Va a ganar los dos, evidentemente. Y el partido clave va a ser el último que tenga contra nosotros. El Atlético va a tener diez puntos seguro. El Atlético va a llegar a diez puntos. Eso es una realidad. Y después el Ajax juega afuera contra el Atlético. Es probable que pierda. Juega en casa contra nosotros, que ese partido es clave. Y juega afuera contra el Dinamo de Kiev. El Ajax se la va a jugar seguramente en la última jornada contra el Dinamo de Kiev. Yo al Atlético, por ejemplo, le garantizo diez puntos. Mínimo. Al Ajax... No aseguro que vaya a ganar ningún punto, ¿eh? No aseguro que el Ajax vaya a ganar ninguno. Como tampoco aseguro que lo vaya a ganar el Dinamo de Kiev. Como tampoco, seguro que nosotros vayamos a ganar ningún punto, ¿eh? Porque tenemos dos partidos fuera. Dinamo de Kiev y Ajax. Y uno en casa, que es, contra el Atlético de Madrid. Se viene una segunda vuelta de este grupo bastante, bastante interesante. Y empezamos a jugarnos ya, desde ya. Con este partido contra el Dinamo de Kiev. El pase a octavos. Dele Alli se pierde el partido por sanción. No sé a quién pondrá el juego. Otze. Witzel. Pues nada, pues pone a Dajouda el juego. Y vamos a ver el partido. Juega Jorge en la portería por la lesión de esta cosa. Y nos estamos jugando el pase a octavos. Es una realidad. Marca Koke al minuto, tío. Es que al minuto. Es que ni un segundo, tío. Es que ni un segundo, tío. Joder. Increíble. Marcamos gol y al minuto, pum. Y marca ahora Bujalski. ¿Quién es Bujalski, tío? Empata Koke. Venga, doblete de Koke. Tío. Necesitamos el tercero, ¿eh? Necesitamos un tercer gol para ganar esto. No lo vamos a conseguir. Comienza la debacle. Comienza la caída. A la Europa League. No sé cómo habrá quedado el Atlético. Hay que mirarlo. Cuando lleguemos. Cuando lleguemos al siguiente partido, lo miraremos. Para Sancho de titular. De momento vamos a dejar a Brahim porque no está haciendo lo mal. La verdad es que no está nada mal a Brahim y no hay... No veo la necesidad de quitarlo. Todavía. Hoffenheim. No hay que quitar a nadie, ¿no? No, sí. Ademir Bey. Draxler o Gundogan. Me voy a llevar a Draxler. Y no hay nadie lesionado. No. No hay ninguna lesión. No hay nada raro. Así que el resto se queda así. Vale, partido contra Hoffenheim. Vale, Hoffenheim que no tiene a Demir Bey. Que hemos visto que está lesionado. Pero que si tendrá otros tantos jugadores importantes. Bakir se quiere ir. Bueno, recibe una oferta, mejor dicho. Quiere ir y se no se quiere ir. Porque ya hemos visto que ha rechazado muchas. Bakir creo que estaba lesionado. No sé si se ha recuperado ya. Tampoco me interesa demasiado. ¿Este es el último partido antes del parón? Sí, ¿no? Vale, es el último partido antes del parón este. Y de nuevo vienen otros dos amistosos que no tienen ninguna importancia. Turquía y Sudáfrica. Turquía y Sudáfrica no nos sirven para comprobar el nivel. Aparece Brahim para marcar. Inesperado. La verdad es que sí, eh. Inesperado, eh. No me esperaba esto. Esto ya encaja más, ¿veis? Un gol del Hoffenheim encaja más. Incluso un segundo gol del Hoffenheim encaja más, ¿no? En lo que es este maravilloso juego. Mira, ha salido Simeone. Ah, pues marca Royce en el 89. Pues eso me gusta más, tío. Eso me gusta bastante más. Porque además el Bayern de Múnich ha perdido en casa. 1-2 al Hoffenheim y el Bayern pierde en casa. No sé cómo... No sé dónde está el Bayern. El Bayern está como mínimo a 9 puntos, eh. Como mínimo. Ojo. Ojo porque no estamos nada mal. Vale, iba a buscar yo aquí... Iba a buscar yo aquí jugadores que acaban contrato. Porque vamos a entrar ya en Mercado de Invierno. Eh... Son jugadores que acaban contrato en 2020, ¿no? Sí. Eh... Y también voy a poner ahora los ojeadores. Para que busquen jugadores que acaban contrato. Que no sé si los tengo activos. Eh... Los ojeadores que os tengo activos con esas... Con esas instrucciones. Eh... Clase mundial, un año de contrato. Vale, sí. Y aquí también calidad de titular. Vale. Vale, pero aquí tenemos jugadores que acaban contrato. Entonces, ¿no? Bueno, pone no sé cuántos encontrados y aquí solo salen dos. Rafinha, acaba contrato y Fekir. Vale, aquí faltan jugadores, evidentemente. Sí que además pone jugadores encontrados 28. ¿Y dónde está el resto? La pregunta es si dónde está el resto. Vale, aquí sí hay... Ah, vale, es que... No sé, están como repartidos, ¿no? Aquí en los de clase mundial sí aparecen más. Aquí, por ejemplo, aparece De Gea que acaba contrato. Moutinho, Rafinha, Vanega, acaba contrato, sí. Moutinho acaba contrato, pero en Moutinho no creo que lo fichemos. Ya sabéis que pusimos un límite de tres jugadores, ¿vale? Pusimos un límite de tres jugadores. Está Hazar, por ejemplo. Está Hazar, por ejemplo. Está De Gea. Está Fekir. Hay que ir viendo, hay que ir viendo, pero... No está nada mal el tema. Voy a ojear a Dan, porque ya que está aquí, tío, vamos a ver qué media tiene, por lo menos. No creo que lo fiche, pero... Tampoco perdemos nada por tenerlo ahí. Y por aquí estos ojeadores debería echar yo un ojo y quitar a los que sobran, ¿no? Ah, sí, tiene toda la pinta, ¿no? Bueno, no sé, ya veré qué es lo que hago. Vale, ehm... Vamos... Vamos a por el siguiente partido. El siguiente partido que es con la selección alemana. Es contra Sudáfrica. Es que Sudáfrica y Turquiano no sirven, tío. Valerdi se va, vale, me encanta. A Macius le ha aceptado ya una oferta hoy, creo, y no se ha ido. Vamos a probar otra vez. Poco a poco estamos sacando a los jugadores estos de medias bajas, ¿eh? Un mensaje, ¿qué me dices? Pineda, ocho semanas. Bien, gracias. Es justo lo que necesitábamos. Sudáfrica. Vale, vamos con titulares contra Sudáfrica. Creo que es mejor que jueguen los titulares el primer partido y los suplentes el segundo. Porque el primero suele ser fuera. Bueno, suele ser. Antes ha sido fuera y ahora también es fuera. Y creo que el segundo contra Turquía debería ser en casa. ¿Qué me decís en comentarios? Acabo de terminar la sexta temporada con el Arsenal y no tengo delantero. ¿Me recomiendas alguno? Uf, sexta temporada. ¿No está ganando Sudáfrica 2-0? Es que estos partidos no sirven para ver el nivel, tío. Porque si es fuera, está el factor casa. Y si es en casa, a no ser que sea un buen equipo, pues no podemos comprobar nada realmente. Acabamos de perder con nuestro once titular 2-0 contra Sudáfrica. Sexta temporada. Yo, por ejemplo, bueno, en la Serie de Madrid tenemos a Gabriel Jesús. Mbappé puede actuar como delantero. No sé qué más decirte. Y Cardi no sé cómo estará ya por la sexta temporada, la verdad. Harry Kane yo creo que se sigue manteniendo a buen nivel. Sancho 84. ¿Debería poner a Sancho? Sí, no, quizá, ¿no? Quizá debería poner a Sancho, no lo sé. ¿Qué me decís? Sí, ¿no? Vamos a poner a Sancho de titular ya, ¿no? Interrupción de la negociación es para el traspaso de Bakir. Muy bien, gracias. Vamos a quitar de aquí a Kroos. Y vamos a poner a Draxler. Y Kroos, Kroos se queda ahí fuera. Vale, vamos a poner esto así, listo. Vamos al partido contra Turquía. Ya es en casa, vamos a ir con los suplentes y vamos a ganar a Turquía, ¿no? En principio. Digo yo, igual no. Igual no. Ganaremos a Turquía. Mira, España y la Terra, tío. Eso es un buen amistoso. ¿Por qué no nos ponen a nosotros un amistoso así? Tío, mira qué selecciones potentes, ¿eh? Un partido contra Francia, contra Italia, España, Inglaterra. Portugal. No sé, Argentina. Bueno, creo que solo se enfrentan selecciones europeas entre sí, ¿no? Porque las... Las sudamericanas no sé qué estarán haciendo, la verdad. Ganamos 2-0 a Turquía con goles. Gozze de penalti y de Müller. Voy a poner a Sancho. Y mira lo que tenemos ahora. Pues esto no lo sabía. Esto no lo sabía. Mira, vamos a mirar cómo está el Bayern de Múnich antes de este partido. ¡Hostias! ¡13 puntos! Al Bayern le está afectando claramente el factor casa, ¿verdad? Mira, 4-0 ahí al Stuttgart. Llega el Hoffenheim 2-2. Empate a 1 contra Wolfsburg en casa. Uf, eso ya ha fallado del... Del Bayern. Aquí ha ganado 3-1. Empate a 1 contra Salke fuera. Derrota contra Leverkusen 2-1 fuera. 3-1 ganado al Leipzig. 1-1 contra el Mainz. ¡Ojo al Bayern, eh! Aquí 1-0 perdido contra el Werder Bremen. ¡Ojo al Bayern! Porque está ahora mismo a 12 puntos, ¿eh? Si gano... Si ganamos al Bayern de Múnich, se queda 15. Si ganamos, el Bayern está fuera de la lucha por la liga. A 15 puntos está fuertísima de la lucha por la liga. A ver, ¿qué tenemos aquí? Me podrían traer jugadores mejores, digo yo, ¿eh? Tenemos un ojeador perfecto, tío. Y mirad lo que me trae. De vez en cuando cae alguno bueno, pero... Mucho jugador malo, ¿eh? Vale, pues vamos con nuestro equipo titular, evidentemente. Estaba pensando... De aquí habría que hacer algún cambio, pero vamos, que... Tampoco nos vamos a rayar ahora con Pineda. Bueno, vamos a poner a Bakir. Y nos vamos al partido. Eh, no, vale, ya sabía lo que iba a hacer, tío. Tenía que poner a Sancho. Vamos a poner a Sancho, ¿vale? Vamos a darle la titularidad a Sancho. Creo que ya... Bueno, ha llegado el momento. Y poco más, la verdad. No hay mucho más que decir. Braimi... Braimi no ha estado mal, ¿eh? En los partidos que hemos jugado, sí. Pero en la simulación no ha dado mal rendimiento. Pero, eh... Bueno, estamos en la situación de que Sancho ahora mismo con la misma media. Es un jugador que va a tener mucho más recorrido en el equipo. Mucho más futuro. Y quizás es el momento de darle la titularidad. Vamos a por el partido. Eh... Es un clásico. Me gustaría que hicieras una serie con un solo jugador creado por ti. Eh... Con 30 años, retirarte. De un modo carrera jugador, ¿no? No sé si encajaría, la verdad. Lo que sí encaja es el gol. Lo que sí ha encajado es el gol de Reus. Empata Rashford. Empata Rashford. El gol de Reus era bueno, ¿eh? Era bueno, importante. Pero de momento insuficiente para ganar. Necesitamos otro. Jadon Sancho. Responde a la titularidad con gol. Y ojo, ojo, porque no lo llevamos. 2 a 1 ganamos al Bayern de Múnich. Este clásico alemán. Y dejamos al Bayern ahora mismo a 15 puntos. Nos acabamos de cargar al Bayern en Liga. Podemos confirmar que el Bayern deja de ser candidato para ganar la Liga. 15 puntos es mucha ventaja. Vamos, tiene que haber alguna catástrofe. Tiene que haber una catástrofe nuestra. Y la mejor temporada de la historia del Bayern de Múnich. Para que nosotros no ganemos la Liga. Vamos, sería la mayor remontada de la historia. Vaya. 15 puntos de ventaja. Eso sí. Está descartado el Bayern de Múnich. El resto de equipos no están descartados. Ni... No están descartados ni mucho menos. Ojo, porque... Ah, no, no, no. Nada, nada, nada. Me había rayado. No, no. Pensaba que era el Atlético el que tenía antes 6. Pero no. Tenía 4. El Atlético ha ganado al Ajax. Cosa esperada. Y... Juega ahora en casa contra el Dinamo de Kiev. Y nosotros volvemos a jugar fuera contra el Ajax. Vale. Situación. Situación. Si perdemos... Si perdemos, estamos obligados a ganar. Y ni siquiera ganando aseguraríamos pasar. Con un empate... Estaríamos obligados a ganar al Atlético en la última jornada. Con una victoria... Se nos queda bien. Se nos queda bien... Para la última jornada. Nos jugamos mucho en este partido, eh. Antes el Dinamo de Kiev nos ha jodido con dos goles de mierda. El Atlético al comienzo del directo nos ha jodido con un goleiro 82. Ahí hay dos. Ajax... Borussia Dortmund. Marca Jovic. Empata a Zilic. Es que, tío, es automático, tío. Es marcar nosotros y empatar. Siempre, tío. Vale. Necesitamos un segundo gole. Que aparezca Sancho, por favor. Han cambiado a Sancho. Jovic aparece de nuevo. Nuestro 9. Nuestro 9 aparece para marcar el segundo. Por favor, no, tío. Mantened el resultado, joder. Labial. Labial y empate. Labial y empate. Otro empate más, tío. Otro empate más. Es imposible ganar fuera, tío. Tres partidos fuera en Champions. Dos empates. Y una derrota. En los tres partidos hemos encajado dos goles. Nos ha metido dos goles el Ajax. Dos el Dinamo de Kiev. Dos el Atlético de Madrid. Pues... Pues a ver. Bueno, no sé. Ahora veremos. Ahora veremos porque tampoco queda mucho para llegar al partido de vuelta. Ahora veremos. A ver, Kusen. Informe del filial. A ver, ¿qué tienes? Ninguno llega al 60 todavía, no me interesa. En el informe de Adán ya por lo menos sabemos la media. Y aquí tenemos al Leverkusen. Voy con los titulares porque hay una semana hasta el partido contra el Leipzig. Y los titulares no están mal del todo. ¡Vamos a por ello! Otra vez a la Europa League. Espero que no. Espero que no. Marque a Jiménez. El Leverkusen que está tercero, ¿eh? Está a cinco puntos puede ser. Me ha parecido ver. Si ganamos, nos quitamos al Leverkusen también de en medio. Está el Mönchengladbach a tres. Así que lo ideal sería ganar este partido para seguir manteniendo la ventaja con el Mönchengladbach y que el Leverkusen ya se aleje. Ganamos al Bayern Leverkusen. Joder, bien. Y Mönchengladbach ha empatado. Vale. Vale. El Mönchengladbach a cinco. El Bayern Leverkusen a ocho. Y después aparecen Hannover, Schalke y Hamburgo a once. Y el Bayern que estará como mínimo a quince. Puede que esté incluso a más. Joe Félix ya tiene ochenta de media. Así que vamos a pasar a entrenar a otro jugador. Pineda sigue lesionado. Así que la opción es otro jugador del filial. Richter. Pues Richter te vamos a entrenar. Extremo izquierdo. De dudoso potencial. Meijer sesenta de media. Vale, ya este jugador, si lo subo al primer equipo, podría ver qué media tiene. Pero no me interesa. Todavía no. Tenemos tres porteros. Bueno, ahora mismo no tenemos tres porteros, pero... Tenemos tres porteros en plantilla. No hay ninguna necesidad de subir a este. Ahora mismo estamos bien con Müller y con... Y con Horn. Joe Félix quiere jugar. No sé si es el momento. Es el momento de que juegue este jugador. Venga, voy a ponerlo. Este jugador es segundo delantero y extremo izquierdo, ¿verdad? Voy a ponerlo en la banda izquierda. Vamos a darle un partido, ¿vale? No va a ser suplente, pero bueno. Es un reserva. No tiene mala media. Solo tiene un punto de diferencia con Larsen. Y quiere jugar. Lo vamos a poner, ¿vale? No tengo ningún problema. Vamos contra Leipzig. Tenemos cinco puntos de ventaja ahora mismo. Vamos a intentar ganar y seguir con esta ventaja. Vamos con los suplentes, que... No me convence demasiado, pero evidentemente los titulares tienen que estar al 100% para el siguiente partido, que... Que es el que nos va a dejar en la Champions o nos va a mandar otra vez a la Europa League. En bolo marca. Y da jugo del segundo, claro que sí. Bien. Vale, bien, tío. Así sí. Así sí. Pues ya está. Pues dos a cero y al carré. Dos a cero y al carré. Vale, ganamos. Bien. Bien. El problema viene ahora, ¿eh? El problema viene ahora, lo sabéis vosotros, lo sé yo. Contra el Atlético de Madrid. Ahora mismo estamos segundos, ¿eh? Ahora mismo si la Champions... Si la fase de grupos acabase aquí, sin jugar... Estaríamos en octavos. Todavía podemos acabar incluso primeros, ¿eh? Pero es que igual que podemos acabar primeros, podemos acabar segundos o podemos acabar últimos. Situación. ¿Vale? Situación. Vamos a... A hablar. Vamos a hablar de todo. Venimos a ganar al Bayern, ¿eh? El partido este es en casa. ¿Vale? Es el partido decisivo y lo tenemos en casa, ¿eh? Ojo, lo tenemos en casa. Que no estamos tan mal, ¿eh? Que no estamos tan mal. Que venimos a ganar al Bayern en casa. Situación. Si nosotros ganamos, nosotros somos primeros. ¿Vale? Vamos a mirar quién juega en casa. Juega el Dinamo de Kiev en casa, ¿eh? El Ajax tiene que ganar fuera. Estamos hablando de que el Ajax no lo tiene fácil. El Ajax no lo tiene fácil. El Ajax... Sí que verá que ha ganado al Atlético de Madrid. A nosotros nos ha empatado en casa. Y al Dinamo de Kiev evidentemente le ha ganado. Pero fuera el Ajax, ha perdido contra nosotros y ha perdido contra el Atlético de Madrid. No está tan claro que el Ajax se gane. El Ajax se lo tiene difícil. Entonces, a ver. En caso de ganar nosotros, somos primeros y no hay nada más que ver. En caso de empate... El Atlético es primero. Porque el Ajax no podría alcanzarlo. Y en caso de empate, yo estaría con nueve puntos. Y el Ajax con siete. Si el Ajax ganase fuera... Y yo empatase... El Ajax estaría en octavos y yo me iría a la Europa League otra vez. Y en caso de perder... En caso de perder, habría que mirar mi resultado con el Ajax. Yo tengo el gol de haber ganado. Yo he ganado un partido y el otro lo hemos empatado. Así que en caso de yo perder... El Ajax tendría que ganar. ¿Vale? Para que yo quede fuera de la Europa League... Fuera de la Champions, perdón. El Ajax tiene que ganar. Si el Ajax no gana, nosotros estamos en octavos. Es tan simple como eso. Si el Ajax no gana, estamos en octavos. Y el Ajax lo tiene difícil. Tiene que ganar a Dinamo de Kiev. Vamos a nuestro partido. Pero echando un ojo a los marcadores recientes. ¿Vale? Centrados en nuestro partido, en ganar al Atlético. Pero echando un ojo. Echando un ojo, tío. Echando un ojo. Porque si el Dinamo de Kiev gana o empata... Se acaba esto. Estamos en octavos. Y si nosotros ganamos también. Marca el Ajax, marca Taliafico. Madre mía, me parece maravilloso esto, eh. Me parece maravilloso. Me parece maravilloso, marca el E-Mar. Me parece maravilloso. ¡Marca el E-MAR es el segundo! Que nos vamos a la Europa League, tío. No me lo creo. Este juego es una mierda. Marca Sancho. Pero necesitamos otro, eh. Necesitamos otro. Necesitamos otro. No, otra vez a la Europa League. No, por favor. Qué juego de mierda. Este juego es una mierda, tío. 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 Este juego es una mierda, tío Es una mierda, tío El Ajax gana fuera de casa al Dinamo de Kiev, tío Este juego es una mierda, tío Este juego es una mierda Este juego es una mierda, tío Este juego es una mierda, tío Ha ganado el Ajax fuera Ha ganado el Ajax fuera Y nosotros no somos capaces de ganar al Atlético, tío Es que lo estaba viendo venir Lo estaba viendo venir Marca Tagliafico y después marca Nere 0-2 se ha puesto al Ajax 0-2 se ha puesto al Ajax Con dos huevos, claro que sí Con dos huevos, tío Y nosotros empatando con el Dinamo de Kiev Empatando con el Ajax Empatando con el Atlético Y el Atlético que nos ganó el primer partido El primer partido lo ganó en el minuto 82 Minuto 82 Con el Diego Costa Qué asco, tío En serio, qué asco el juego, tío Otra temporada más con el único título importante de la Liga El único objetivo importante que tenemos Ese de la Liga Y en la Europa League Pues volver a ganar Volver a ganar Pero no es un objetivo importante Es el objetivo de mierda que nos queda Después de haber caído otra vez en la fase de grupos Me parece lamentable, tío La pasada temporada La pasada temporada Quedamos fuera Porque el Mónaco Marcó un gol más fuera de casa Y esta temporada Quedamos fuera Porque el Ajax Tiene los huevos De ganar fuera al Dinamo de Kiev Cosa que no ha hecho el Atlético Y lo hemos hecho nosotros Es que es maravilloso, tío Maravilloso este juego Sí, es maravilloso, tío Bueno, quedamos fuera por eso Y quedamos fuera Porque hemos empatado dos con el Ajax Hemos empatado dos con el Dinamo de Kiev Fuera Y hemos perdido contra el Atlético No hemos ganado ni un partido fuera Y el Ajax sí Esa ha sido la diferencia Y ese es el motivo Porque el Ajax está en En octavos Y nosotros en Europa League Me parece una mierda, tío Me parece una mierda Pues nada Tenemos cinco puntos de ventaja En el Moche Gladbach Y hasta que llegue el febrero Es lo único que nos queda Seguir con la liga Ganar en liga Y ganar esta liga también, tío Me parece lamentable, tío Lo de la Champions Me parece lamentable Cuando el juego beneficia a unos equipos Y a otros Cuando le da la gana, tío Es increíble Empate a cero con el Mainz Venga, más empate fuera de casa No vamos a ganar fuera de casa Un partido jamás, tío Es increíble, eh No se puede combatir Contra el factor casa Estamos a 10 del Wolfsburgo Estamos a 6 del Moche Gladbach Que tiene que jugar El Moche Gladbach Igualmente está ahí arriba Pero no lo veo rival Para la liga, eh No lo veo rival Solo veo rival al Bayern de Múnich Y ahora mismo no Tampoco No es rival Está muy lejos Así que veo que Que esta liga Puede ser nuestra Y habrá que Habrá que ir con toda la Europa Liga E intentar hacer otra vez El doblete Pero, tío Esperaba otra cosa Esperaba llegar A los octavos de Champions Esperaba quizá encontrarme Con un primero de grupo No muy fuerte Que seguro que habrá alguno Que no sea muy fuerte No sé Esperaba tener suerte Esperaba tener suerte No hemos tenido esa suerte Es evidente Que no hemos tenido esa suerte ¿Qué equipos han quedado primeros? Eh, el Mochengladbach ahora Se pone 3 puntos No, el Mochengladbach ahora Me va a pelear la liga, eh Ahora me va a pelear la liga El equipo este Eh, ¿cómo está esto? Bueno, Madrid primero Besiktas segundo Nápoles fuera Nápoles que cae la Europa League Y que puede ser un problema Juventus y Sevilla Joder, de momento Madrid-Juventus De aquí nada Madrid-Juventus-City El Bayern no nos puede tocar Madrid-Juventus-City Barça Olympique de Lyon Aquí estaba el rival fácil Y PSG También os digo, eh También os digo Si hubiésemos pasado como segundos A no ser que nos hubiese tocado Lyon Estábamos fuera en octavos A no ser que nos hubiese tocado El Olympique de Lyon Habríamos estado fuera en octavos Otra cosa hubiese sido Pasar como primeros Que solo nos ha hecho falta un gol, eh Solo nos ha faltado un gol Para estar, eh Como primeros Si hubiésemos pasado como primeros Y nos podría haber tocado un segundo sencillo Eh Bueno, acá ha ido el Nápoles No he visto así más equipos Tampoco me he fijado mucho En los terceros Que había Pero el Nápoles no es mal rival Y supongo que habrá algún equipo De la primera interesante Porque en la primera hay Cinco o seis equipos Bastante potentes Y evidentemente cuatro van a la Champions Pero el resto Bueno, el resto Dos, tres van a la Europa League Haber quedado Jovic Royce hace el segundo Tendría que haber puesto a los suplentes Porque el siguiente partido es fuera Pero bueno Si es que total Si es que los partidos fuera Ya sabemos cómo funciona Jovic hace el tercero Jovic podría haber hecho uno Contra el Atlético de Madrid Un gol que nos habría dejado la Champions En fin Seguimos a tres El Mochiglapache No, el Mochiglapache Está dispuesto a ser pesado Está dispuesto como mínimo A ser pesado Eh Queda un partido Justo antes del parón Vale Bien Ganemos al Hamburgo Por favor Vale Este jugador es bueno Este también Este no tiene mala media Lo voy a fichar A ver si sube potencial Mira Pues este informe Ha sido el mejor En mucho tiempo Pero vamos Desde que pusimos Alojeador prácticamente Interrupción de la negociación Para traspaso de Macius No se quiere ir Macius Pues nada Pues no te vayas Tenemos este partido Contra el Hamburgo ¿Qué rastro lleva el Mochiglapache? Porque ya me está molestando 1-0 al Hamburgo 0-1 al Stuttgart 2-0 al Mainz 1-1 al Leipzig Lleva 3 victorias seguidas Una de ellas fuera Y nosotros ahora Contra el Hamburgo Tío Voy a ir con el equipo titular Porque es que ahora Viene el parón Tío Sé que acaban de jugar Pero bueno Vamos a confiar En que En que van bien El Hamburgo Viene de perder 3 partidos seguidos Este no lo pierde Funciona así Esto funciona así Este no lo pierde Empezamos ganando Con gol de Jovic Este partido El Hamburgo No lo pierde Royce el segundo Igual sí Lesión grave de Mendy Claro que sí Joder tío Al final hay que hacerlo De contragaza tío Lo del contragaza Al final funciona tío Tendríamos que haberlo Hecho contra el Atlético Tres semanas Mendy No lo voy ni a quitar Porque ahora viene el parón No sé cuánto tiempo Es el parón No creo que sean Tres semanas Pero bueno Ya cuando vuelva a la liga Veremos Wolf Se quiere ir Pero este jugador ¿Quién es? Este es el filial Este Pero a ver ¿Tú qué te crees? Wolf Jonas Wolf ¿Tú qué te crees? Con 59 de media Si te quieres ir Ahí tienes la puerta ¿Tenemos alguno Con 18 años? No Y de hecho Solo tenemos 2 con 60 de media Que es este portero Y el otro portero Ah mira y este Ah otro portero Vaya No me lo esperaba Vale pues Nos vamos a meter Ya en el mercado De traspasos De invierno Y vamos a ver si Vamos a ver Que fichamos Tío Necesitamos fichar algo Vamos a fichar Algo gordo Algo que Que anime el equipo Y que nos ayude A ganarle a Europa League 62 Mendy Vamos a llegar primero Vamos a ver Cuanto presupuesto Tenemos Y a partir de ahí Valoramos Vale Hay que fichar también Los 3 jugadores gratis Lo de los 3 jugadores gratis Lo veo bastante importante Vamos a parar En el día 2 de enero Por ese caso Vale Esto me da igual Valerdi se va Alcácer se va Kerr se va Alcácer al Chelsea Ojo al Chelsea Que puede que se Puede que lo encontremos En Europa League Gotze al Leicester Wichel al Bayern Leverkusen Ya sabemos Quien va a marcar gol Cuando juguemos Contra Leverkusen ¿Verdad? Si Todos lo sabemos Pineda se recupera Vale Ahora mismo Tampoco lo vamos a mirar Es que no hay Nada que mirar Creo que está aquí ¿No? En el banquillo O no En el banquillo no está Pero vamos Que Tampoco hay que hacerlo Mucho caso Aquí tenemos ahora Demasiados jugadores Aquí ahora mismo Tenemos demasiados jugadores Aquí ahora mismo Nos sobra Nos faltan Reservas Nos faltan Un par de reservas Nos faltan Un par de reservas Los sacaremos Del filial Cuando haya jugadores En condiciones Vale Tenemos ya El dinero De todos los jugadores Sí 148 millones Vale Más o menos No lo que me imaginaba Vale Pues con esto Hay que fichar Con esto Vamos a fichar Pero antes Vamos a mirar El tema De los jugadores gratis Yo creo que es un tema Importante Vamos a ver esto Primero aquí A ver si han puesto Algún jugador más Aparece Rafinha Fekir Torgan Hazard Torgan Hazard No acaba contrato Fekir por ejemplo Sí Vamos a entrar aquí En los de clase mundial Vale Vamos a entrar en los de clase mundial Y vamos a ir viendo por posiciones Bueno Vamos a ir viendo Quienes acaban contrato Vale El problema es que ahora También te meten A los que les queda Un año y pico Vale De Gea acaba contrato Yo de Gea creo que es un jugador clave Vale Aquí necesito Vuestra opinión en comentario Vale Para que Para que me digáis Que creéis Que Cuales creéis Que son los 3 mejores jugadores Que podemos fichar Fekir Acaba contrato Y lo veo una opción Muy interesante Y Hazard Para mi las 3 opciones Son estas Eh Hazard Fekir Y De Gea Vale Sabéis que pusimos un límite De 3 jugadores gratis Para mi son las 3 opciones No veo nada mejor Podemos entrar aquí Y verlo Pero 87 Aquí Eh López No pero López No acaba contrato Keylor tampoco Para mi son las 3 mejores opciones Eh Creo que no hay nada mejor Vale Esto es lo que nos traen Los ojeadores Voy a mirar yo de todas formas Por mi cuenta De hecho lo tengo ya aquí preparado Jugadores que acaban contrato Por ejemplo Luka Modric Pero Eh Si no aparece ahí Seguramente Es que ha renovado Los que no aparecen ahí Seguramente son jugadores Que han renovado Pero bueno Yo los voy a buscar de todas formas Por si acaso Eh Silva Es lo que digo Si no aparecen ahí Es porque seguramente Han renovado O se ha ido a otro equipo De todas formas Voy a mirar Que no perdemos nada Por mirar Estos jugadores Que son bastante top Meirramos Está en la Juve Por ejemplo Chiellini Tiene 90 de media A Chiellini Lo han chetado En las últimas actualizaciones ¿No? Joder Chiellini No hay ningún jugador Que acabe contrato ¿Vale? No hay ningún jugador más Que acabe contrato Así que Vamos a fichar A estos tres Vale Lo de la red global De traspasos Parece que funciona bien Parece que funciona bien Sí Vale Pues vamos a entrar Al centro de traspasos Hemos metido a estos tres jugadores Y lo primero que voy a hacer Es ficharlos Y ya a partir de ahí Con el presupuesto que nos quede E intentaremos Traer a alguien más Intentaremos fichar a alguien Para ahora Estos tres vienen La próxima temporada ¿Habrá próxima temporada? No lo sé Habrá que decidirlo Pero Hombre Es una opción Voy a guardar el partido ¿Vale? Antes de negociar nada Para evitar problemas Mira Son y 58 Yo creo que lo vamos a dejar aquí Venga Vamos a negociar por uno de ellos Por De Gea Esa que más media tiene Y Y lo dejamos La próxima temporada Ya Ya veríamos que hacer Con el ataque ¿Vale? Con la llegada de Hazard La llegada de Gea Pues sería claramente Para Ser tituladar Y la llegada de Fekir Para reforzar el centro del campo Creo que son fichajes interesantes ¿Cuánto hay que ponerle a Gea? Voy a ponerle 250 Porque los jugadores Normalmente cobran menos Sí Vale Hemos tardado Hemos tardado poco en negociarlo Vamos a fichar a los tres Y ya está ¿Sabéis que podéis suscribiros Al canal de Twitch? ¿No? Podéis suscribiros Si queréis ver los directos Aquí en Twitch Resubidos Tenéis que estar suscritos Y también podéis usar los beats Podéis enviar beats Podéis enviar beats Y bueno pues Será súper guay Y podréis participar en la serie de suscriptores Que empieza el sábado Directo de hoy Ha sido complicado Ha sido complicado El directo de hoy Tío Hemos empezado mal Hemos empezado mal Y hemos acabado mal Porque Hemos quedado otra vez En la Europa League Tío Y todo por el partido Contra el Atlético El partido contra el Atlético El primero Ha sido el segundo Del episodio de hoy En directo Y Y lo hemos perdido Con un gol en el 82 Si no hubiésemos perdido Ese partido Ahora mismo Estaríamos en la Champions Si no hubiésemos perdido Ese partido Ahora mismo Estaríamos en la Champions Y no estaríamos aquí Llorando Por estar otra vez Otra temporada más En la Europa League Bueno pues Con estos tres fichajes Lo vamos a dejar Y en el siguiente episodio Pues ya veremos Algún jugador Para atraer al equipo Siguiente directo Que puede que sea el jueves Si Es probable que sea el jueves O mañana No lo sé Ayer no pude Porque ayer estaba preparando Lo de Las suscripciones Aquí en Twitch Y todo eso Que la verdad es que Hay que configurar Bastantes cosas Y hoy Pues nada Pues hemos tenido Este directo Ha sido lamentable Hemos fichado aquí ahora A estos tres jugadores De Gea Fekir y Hazar Que nos van a aportar La próxima temporada Está claro Y nos quedan 130 millones Para reforzar el equipo Con 130 millones Hay que mejorar esto Con 130 millones Hay que mejorar esto Hay que tener en cuenta Ya lo que hemos fichado Eso también es Es algo Importante No a tener en cuenta No voy a fichar ahora Un portero top Cuando de Gea viene La próxima temporada En ataque Si que podría venir alguien Aunque tenemos A Jovic y a Sancho Quizá nos vendría bien Otro jugador ahí De calidad Que Se quedaría La próxima temporada Roy Se quedaría Hazar Y Jovic o Sancho Ya habría que verlo No espérate Es que si traemos A otro de calidad Se quedaría Roy Hazar Y el de calidad Que traigamos Bueno ya veremos Lo que hacemos Y en el centro del campo Viene Fekir Pero también se podría Fichar a alguien más Para hacer competencia No lo sé No lo sé Ya veremos Ya veremos En el siguiente directo Que acabamos fichando Por el equipo Espero que os haya gustado Este episodio Este directo Sabéis que si es así Podéis dejar un like Si lo estáis viendo En Youtube Y nada más Nos vemos en la próxima Cracks Adios